Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Contracultura. Bueno, el vídeo de hoy espero que no se haga muy denso porque sí que es verdad que tiene mucho contenido, sí que voy a intentar hacerlo cortito, pero sí que es verdad que creo que es un tema que había que tratar porque sale muchísimo en un montón de conversaciones, es una de las cuestiones que muchísimas veces nos planteamos a la hora de hablar de cristianismo o de religiones en general y me ha parecido bien intentar poner mi granito de arena y tratarlo hoy y es acerca del fanatismo religioso. Yo creo que una de las cosas que más ahuyentan a cualquiera a la hora de plantearse el cristianismo en general es precisamente ese fanatismo o radicalismo o extremismo que un cristiano puede llegar a adoptar. Y es por eso que muchas veces creo que también nos gusta la idea de que en muchos casos podamos ser un cristiano nominal. Eso que decimos y que escuchamos en muchísimas ocasiones de muchísima gente de soy un cristiano no practicante. O sea, soy cristiano, tengo esa fe, pero no soy devoto. Es como que esa idea nos relaja, ¿no? Es como, por un lado, no nos afecta a nosotros directamente, nunca va a tener nada que decirnos ese cristiano no practicante y muchas veces tampoco ni siquiera les tiene que decir nada a ellos. Es una fe que se profesa tener, pero que no implica absolutamente nada en la vida diaria, por así decirlo. Y con esa idea de cristiano nominal o cristiano no practicante estamos muy, muy cómodos, como vale, eso lo tolero, pero nos espanta la idea de encontrarnos con un fanático religioso porque muchísimas veces suelen ser personas muy, muy arrogantes que en muchas ocasiones yo creo que también se pueden creer superiores al resto y yo creo que en definitiva personas que son muy autoritarias, muy intransigentes. Entonces es como que siempre es más cómodo encontrar algo intermedio, ¿no? Así que lo que me he planteado descubrir con vosotros en este vídeo es que precisamente todos esos ejemplos que se nos pueden venir a la cabeza de fanatismo religioso y que tanto rechazo nos crean como pueden ser las cruzadas, la Inquisición, tantísimos ejemplos que tenemos de atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia en el nombre del cristianismo, no se combaten con un cristianismo más moderado o menos comprometido con la doctrina cristiana. Por decirlo de otra manera, no es que todos estos actos los hayan cometido cristianos, sino que han sido llevados a cabo por personas que no eran suficientemente cristianas. La esencia del cristianismo, según la Biblia, es que nosotros somos salvos por gracia y no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por algo que Jesús ha hecho por nosotros. Para mí, creer que soy aceptada por Dios por pura gracia, es decir, sin yo merecerlo, me hace humilde. Por tanto, mi conclusión en cuanto a todos esos ejemplos que he mencionado hace un segundo de fanatismo cristiano, no se dan porque las personas estén súper comprometidas con el Evangelio, sino porque no están suficientemente comprometidas con él. Una de las cosas más latentes a lo largo de las Escrituras es que los cristianos estamos llamados a ser como Jesús. Así que no podemos quedarnos solo con la parte de ser extremistas en la defensa de Dios y de sus principios, sino que también tenemos que ser extremistas en humildad, en amor, en empatía, en entendimiento, en perdón, igual que Jesús lo fue. En definitiva, lo que muchas, muchas veces entendemos como radicalismo cristiano, no suele ser otra cosa que un intento fallido de un verdadero compromiso con Jesús y su Evangelio. Jesús nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 6, a partir del versículo 27, Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieran una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y con estas palabras, básicamente, Jesús cierra el caso que estoy presentando hoy. O sea, no hay absolutamente ninguna cruzada, ninguna guerra santa, ningún enfrentamiento bélico por causa de Jesús que esté justificado, que tenga sentido con estas palabras, que concuerde absolutamente nada de nada. Y muchas veces, todas esas cosas que se han hecho en el nombre del cristianismo, lo que hacen es separarnos aún más de querer tener quizá una relación con Dios o acercarnos a Jesús. Porque lo asociamos, que es lógico, y nos perdemos toda esa parte que Dios realmente quiere darnos y la verdad que hay en la Biblia y en Jesús. Si conseguimos en algún momento pasar por encima de todo ese rechazo que se nos ha ido generando a causa de tantísimos malos ejemplos que vemos a lo largo de la historia, nos podemos encontrar con que el cristianismo es quizá algo totalmente diferente a lo que hemos visto. No podemos confundir la mano de los hombres con el corazón de Dios. Por lo mismo que digo desde el vídeo número uno, porque estamos en guerra con Dios y muchísimas de las cosas que nosotros exteriorizamos y expresamos no tienen absolutamente nada que ver con los deseos que tiene Dios para con nosotros, que es amor, esperanza, gozo, paz y tantísimas de las cosas que nosotros en el fondo estamos buscando y deseando tener. Dios quiere darnoslas todas, así que espero que ninguna mala experiencia que hayas podido tener con alguien que dice ser cristiano te aparte realmente de quién es Dios y quién puede ser en tu vida y que tampoco te aparte de descubrir toda esta verdad por ti mismo, porque como siempre digo cualquiera podemos ir a una Biblia, cogerla, leerla por nosotros mismos y ver realmente cuáles son las palabras de Dios directamente para nuestra vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que por lo menos el mensaje haya quedado mínimamente claro, yo sé que son muchos conceptos y mucha información que condensar en pocos minutos, pero como es algo que a mí me ha encantado también ir descubriendo, os lo tenía que compartir en un vídeo. Y simplemente que te quedes con esa idea de que la respuesta a lo que entendemos como fanatismo o radicalismo cristiano no es en sí moderar la fe cristiana, sino profundizar en ella de una manera más plena y completa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Peace.